Venimos a conmemorar un día muy importante para todos nosotros. Vamos a trabajar lo que es el tema del Día Internacional de la Seguridad. Lo que nosotros buscamos aquí es que usen los equipos pero por convicción, porque me gusta, porque me quede bien, porque realmente lo requiero. Y de ahí sale nuestra herramienta Hecha en Casa. Una herramienta que evalúa todos los equipos que nosotros utilizamos. Caso 2, picadores, carga física, entorno físico y todo lo que es la parte de medio ambiente. Control de salud, se crea un pasaporte de seguridad, se crea un programa de higiene de estrés térmico y cálculo de carga metabólica para darle la cantidad de energía que ellos necesitan. Diariamente que se le da comida. Y entrenamiento de exposición, uso de ángel para medir el tiempo de entrada y salida. El tema psicológico, cuando decían que pesaban la caña y que no se le pagaban, entonces se crea un control automático que se pesa la caña y automáticamente sale un ticket con una cantidad de dinero que ellos ganaron ese día. Y por último, algo que estamos implementando más profundo, que es el tiempo de descanso de jornada oral para garantizar la dotación de equipo y control de EPP y atención de primaria en campo, que son las ambulancias en el campo. ¿Cómo reducimos la gravedad de días sin accidentes? De 161 días promedio a 12.23 días promedio por cada accidente ocurrido de 6.000 empleados que tiene el ingenio. ¿Y qué significa esto en costo? Bueno, de 2 millones bajamos a 1.100.000. ¡Gracias! ¡Gracias!